¿Has probado vinos elaborados con la uva Petit Verdot? ¿Sabías que originalmente solo se utilizaba para mezcla? No te pierdas este capítulo de Aprendiendo Juntos de Vino. Hola amigos, estamos en Aprendiendo Juntos de Vino. Mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Marco Antonio. Y como siempre queremos darle las gracias por toda la gente que ha dado el like, que ha compartido y que se ha suscrito. Y si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Gracias. Muchas gracias. Hoy Gabi, vamos a hablar de una uva que forma parte de la mezcla bordolesa, sin embargo en proporciones más pequeñas que sus hermanas de la mezcla bordolesa. Estamos hablando específicamente de la Petit Verdot y que es, para mí, mi uva favorita, mi uva consentida. Y bueno, el nombre Petit Verdot proviene de Petit por pequeño, porque su fruto es pequeñito, y Verdot por verde, porque debido a que este fruto es de maduración tardía, si no lo cosechamos en el momento justo, pudiera producir vinos con notas verdes, ¿no? Efectivamente. Cabe mencionar que es una uva muy complicada de su producción. Por eso no encontramos Petit Verdot por todo el mundo como encontramos Cabernet, como encontramos Tempranillo, ¿no? Es una uva que dado su maduración tardía, se encuentra en la frontera de entre las heladas invernales y el cosechar una uva aún verde y que no está en su plena maduración, ¿no? Entonces, eso hace que la producción de Petit Verdot sea muy complicada. Así es. Y bueno, su origen, ¿no? Su origen. Esta uva, bueno, hay varias teorías, pero básicamente una de ellas es que proviene de Francia, de la zona de Bordeaux. Sin embargo, hay teorías donde nos dice que no, que viene del suroeste de Francia, ¿no? Del suroeste de Francia, que efectivamente, al final del día, sabemos que viene de Francia. El problema es que específicamente no sabemos de dónde. Y lo mismo, lo mismo sucede con sus padres. Hay diferentes teorías, sin embargo, la realidad es que no hay una certeza absoluta, ¿no? Así es. De hecho, algunas teorías dicen que sus ascendentes son la Tresua Noir y la Duras. Sin embargo, hay otra teoría que nos dice que realmente la Tresua Noir no pudiera ser su madre o su padre, sino que realmente es su hija. Así es. Que están emparentadas, eso es un hecho. Si es ascendente o si es descendente, en realidad no hay certeza. No sabemos. No hay certeza, pero... Pero están emparentadas, ¿no? Por el otro lado hay también otra teoría, ¿no? Exacto. Hay otra teoría que nos dice que, bueno, que esta uva proviene de una uva que se llama Balisca, que es de origen albano. Así es. Y que por el otro lado encontramos de Petit Verdeau, si bien en Francia, como una uva para corte, para mezcla, para coupage, encontramos también en el resto del mundo, en muchos lugares del mundo, vinos monovarietales de Petit Verdeau. La producción, se podría pensar que la mayor parte de Petit Verdeau es Francia. Sin embargo, no lo es. Cierto. Es una de las principales. Sin embargo, después de Francia, viene también Australia, que por lo menos tiene cuatro veces una producción mayor que la que tiene Francia, ¿no? Y de hecho también, por si California tiene una mayor producción que en Francia, de hecho es el doble, ¿no? El doble. Encontramos también en México, ¿no? Así es. En México, en España, en Argentina, en Uruguay. Y bueno, ¿qué nos dices de Perú? Perú, que hoy día está produciendo vinos de Petit Verdeau monovarietales bastante, bastante interesantes. Así como podemos hablar de la Malbec en Argentina, de la Nebiolo en México, de la Tanate en Uruguay. Bueno, la Petit Verdeau en Perú está tomando realmente protagonismo, ¿no? Así es. Y bueno, pues como les hemos platicado, todas las frutas, todas las frutas, todas las uvas, sus aromas provienen, muchas veces los da tanto el terroir como la crianza. Sin embargo, esta uva en particular, todos los aromas, o los aromas que encontramos, la mayoría de los aromas, van a ser por sí mismas, ¿no? Porque el fruto los da como es la vainilla, el chocolate, el café. Y bueno, también vamos a encontrar aromas a frutos como a la ciruela, a flores. A flores oscuras, ¿no? La lavanda. Las violetas, ¿no? Por ejemplo, sí, también. Vamos a encontrar el coco. También. Y que no son aromas necesariamente a la crianza, sino, como dijo Gaby, son aromas que vienen directamente al fruto. Y eso es una de las cosas más interesantes del apetite, ¿verdad? Y que es precisamente una de las razones por las cuales se utiliza la mezcla bordolesa. Una de las cosas que le aporta la mezcla bordolesa es color, son taninos, es acidez, que es básicamente cuerpo y fortaleza al vino, ¿no? Así es. Y bueno, ese color, esos taninos, ese nivel de alcohol los da, pues, básicamente el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto como es pequeñito, su piel es gruesa, tiene un alto contenido de azúcar y además es de un color violeta oscuro. Es por ello que nos da vinos tan intensos en color, en taninos, con altos niveles de alcohol, ¿no? Exacto, ¿no? Y que al final del día, al ser un fruto pequeñito, como todos los frutos, tiene la susceptibilidad de sufrir enfermedades, ¿no? Una de ellas, bueno, pues, es la polilla y es los ácaros que, pues, es un fruto pequeñito, entonces como fruto pequeñito se ha tocado por cosas pequeñitas y son los ácaros y es la polilla, ¿no? Ahora, pasando al tema de maridaje, Gary, es un vino corpulento, es un vino robusto, es un vino potente, es un vino ácido. ¿Cómo maridas un vino tan fuerte? Así es. Bueno, definitivamente no es un vino para tomarlo sin alimentos, ¿no? No, es definitivo. Definitivo, o sea, sí es un vino que les recomendamos que lo combinen, que lo mariden con carnes rojas, con un buen corte de carne al carbón, con carne de puerco muy condimentada, con quesos fuertes, con quesos duros, ¿no? Así es. Con sabores intensos, con carnes intensas en cuanto a grasa, ¿no? En cuanto a condimento. Un queso parmesano, ¿no? Carne al carbón, una carne asada cuando estás con los amigos, etc. Así es. Yo creo que es un maridaje perfecto, ¿no? Así es. Y bueno, pues, por mi parte es todo. Por mi parte también. Y si les gustó, pues, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud.